Al principio, cuando empiezas la gimnasia, practicas sin guantes. Es opcional traer guantes o no. Ya que creces, puedes utilizarlo porque te cuidan mucho más las manos y puedes aguantar más pasadas de repeticiones. Y los guantes se ponen así. Traes dos muñequeras o vendas. Algunas gimnastas se ponen sin muñequeras, directo los guantes. Estos son los guantes, que son especiales, son de piel para que no se rompan y son aguaditos para que la gimnasta pueda mover su mano. Tienen dos hoyitos donde se meten los dedos y se aprieta con este velcro. ¿Ok? ¿Te los pones? También usamos lo que es magnesia, usamos lo que es agua. Muchas gimnastas utilizan agua con azúcar o miel para pegarse más antes de poner la magnesia. Se echa ligeramente, se rocea. Y luego se ponen la magnesia. La magnesia es especial para la gimnasia. Hay marcas especiales porque se pegan más y te resbalas menos en las barras asimétricas. Y continuamos con las barras asimétricas, ya que traen los guantes o que ya están preparadas para iniciar este aparato. Vamos a empezar con los elementos básicos. Uno de los elementos básicos es la subida de estómago. Las penas deben de estar extendidas, puntas apretadas, brazos extendidos. También tenemos el ejercicio de vuelta atrás. Ok, la vuelta al frente. Es que eso se hace muchísimo que no los hace porque son de nivel 1. Y como le da cosa a lo de... Ok, seguimos en la vuelta al frente. Sí, la haces. La vuelta al frente. Ándale, rápido. Ándale, sale. Ándale, happy. Ándale, rápido. Ándale. Ándale, rápido. ér, rápido. para aprender los ejercicios en barras asimétricas usamos las barras de piso para de manos y hacemos medio medios giros medio directo medios directos giros completos en las barras asimétricas todos los giros en verticales también son requisitos debe tener uno mínimo en una rutina pero vamos de poquito a más todas las gimnastas tienen que realizar una salida y una entrada con valor la salida la salida CC por Antarctica Films Argentina